MÉNDEZ Reprogramación de las fechas en estas primeras tres jornadas de la Liga Pro. Bueno, son detalles que le tocó vivir de esta forma a Liga Puerto Viejo. Uy, y creo que viene la segunda. Atención, Robertino, Robertino. Pero no le está haciendo bien. Ojo a esta contra. Ahora toca por bajo para liquidar, para liquidar, para liquidar. Mucha pelota. Sacó el remate para gol adentro, adentro. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol puede ser buena. Esta se viene Vinicio Angulo. Bien, qué excelente jugada. Está para gol. Viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. para que se lanza el ataque, bien la hizo perfecto, se viene Luis Gómez, Gómez con la pelota nuevamente Perlaza dominio de liga balón atrás, atención le va a pegar el Chavo Cruz se va a internar, está cerrando Gómez el balón lo busca Marco Caicedo el piso el delantero que siga dijo el árbitro ahí está Jervitz se viene el Cuenca, Gómez que la gana la pica pasa del ángulo Regaray que comete mal táctil libre y tarjeta Matazo Vera por la izquierda con Jaco Murillo en el de Chavo ahí está el Chimboracense no puede superar la marca de Gómez Marco marca la primera del partido señor Ronald Vera nos cuenta la relación con MN en los bancos de suplentes para abrir la cancha Trepa, Cunti, Caicedo Caicedo centro de Perlaza tiene Ferrari le cayó el balón en el área y no pudo controlar la Julio hay rechazo devuelve Mojito ahí viene la falta en tiro libre que lo va a ejecutar en este preciso momento la pelota que venía larga que llegaba hacia la zurda quiere levantarla al centro vamos a ver si lo consiguen Silva que la mano de órbita la propulsa territorio que defiende en el elenco con Porto Amejense control y dominio por parte descargarse un pase difícil así es señor es complicado complejo sin embargo ahí está para levantar el centro venía el centro para levantar cosas las cosas son que hay abar con las su en lo